¡Suscríbete y dale a la campanita! 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 van a estar bastante planitas y algunas con unas pérdidas importantes. Vamos a verlo porque tenemos, fijaros, que hasta el 5%, bueno, ni siquiera el 5 al 4% son estas primeras, Neo, Waves, Alpha, Bell y, bueno, Badger y Arpa, o sea, esas, y el resto ya están por debajo incluso del 3, del 4%, o sea, tremendo 1, 0 y a partir de aquí enseguida ya empiezan las pérdidas, o sea, pero unas pérdidas muy planas, vamos a darle la vuelta a esto, el porcentaje, los shorts de Bitcoin, ahora, bueno, ahora lo vemos, están bajando bastante, eso es bueno, en teoría. Melos, bajando un 9%, VR, CTRS, True, un 7,5%, Kake y hasta el 5% aproximadamente estamos en esta zona, ¿no? Lo que son los IDES, GMT, Litecoin, perdiendo un 5%, ahora hay Dom y Cake, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de aquí, ¿qué tenemos? Bueno, pues, bastantes 4s y 3s, y una pérdida importante, ¿eh? Toda esta zona de 3% es bastante amplia, y bueno, pues, es de las pérdidas que van poco a poco, que te van desesperando. Seguimos observando, por ejemplo, para que os sirva de ejemplo, ¿vale? En el largo tiempo os lo estoy poniendo con Cardano, como tuvimos el apoyo, 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 otro apoyo en este punto, vamos a ver cuál es el siguiente, vamos a ver cuál es el siguiente, y si conseguimos romper la línea verde que tengo aquí marcada, la zona de 50, porque sería lo ideal para poder crecer con él y ir otra vez a la zona de resistencia. Ya veremos a ver si lo conseguimos. Así que tenerlo muy en cuenta. Y por la parte de los cortos de Bitcoin, cayendo, ¿vale? La presión bajista cae, está pasando a una fase un poco, pues, ya hemos visto que estamos muy laterales, y lo que está es pasando a una fase un poco de paso, paso de Bitcoin, ¿no? No hay mucho interés, y al no haber tanto interés como nosotros nos creemos que debe de haber, ¿vale? Porque eso es una cosa en lo que hay, y otra cosa en lo que nosotros creemos y queremos, bueno, pues, cae la presión bajista, eso está bastante bien. Aún así, aún así, aunque caiga la presión bajista, nosotros también hemos caído, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, vamos a ver pacientemente si vamos a introducirnos bien dentro de esta zona de liquidez, vamos a atravesarla, o si finalmente vamos a rebotar por encima de la B50, porque ten en cuenta que esto no es una línea exacta, ¿vale? Esto es una zona. Entonces, la he perdido de forma temporal no quiere decir que no la podamos ganar en un par de velas de 4 horas, ¿vale? Esto es algo, ten en cuenta que es en muy corto espacio de tiempo, y lo que sí que estamos haciendo con todo esto es hacer tiempo para ¿para qué? Para llegar ¿dónde? A la confluencia, a la confluencia, esta zona, la zona de 25K, para mí es la confluencia base, y creo que una vez que pasemos esto, lleguemos a la parte de arriba, o no, aquí nos las vamos a ver, y es donde esperamos, con la chicha y con la limonada. Así que planifica bien esa chicha y esa limonada, y como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!